Aproximadamente a las 11 y 20 de la noche del día lunes, arribó el vuelo proveniente de Haití, dejando alimentos a la gente en la zona del desastre. El Boeing 737, carguero de la compañía Ícaro, llegó con éxito luego de que en la mañana despegó a la hermana república, golpeada por la naturaleza, cuando se cumple una semana de aquel devastador terremoto que afectaría a la capital Puerto Príncipe y que ya existen más de 100.000 víctimas. Y están unas 3 millones de personas damnificadas. El piloto del Boeing 737 nos comenta su llegada a la capital de Haití. Bueno, había mucho movimiento de aeronaves, estaba el despliegue bastante amplio de todo lo que son aviones, helicópteros de Estados Unidos, de Canadá, de toda la ayuda extranjera y bastante tráfico aéreo, pero por el resto todo sin novedades. Los principales de Ícaro manifestaron estar satisfechos por la labor cumplida y más aún si se trata de esta obra solidaria. La semana están previstos tres vuelos más, pero la cantidad de vuelos es indefinida realmente hasta que mientras existan las contribuciones, mientras la empresa privada siga aportando nosotros como aerolínea, como transportistas, vamos a estar prestos a colaborar con el avión. La colaboración ha sido todo un éxito, pues se espera que más contribuciones lleguen al hangar desaéreo en la avenida Amazonas y también seguir aportando a esta gran iniciativa que ha tenido el diario OIT. En Quito, Julio Denebrecht Torres, OITV.